Saludos, este es Ricardo de Airsoft Tactical Store y a continuación venimos con el review de la MTW SBR de Wolverine Airsoft. Aquí tenemos la SBR MTW de Wolverine Airsoft. Viene con riel M-Lock 10 pulgadas, este modelo en específico, y algo que tiene es que es totalmente confeccionada dentro de los headquarters de Wolverine Airsoft, con una alineación que era la mayor dificultad que podían tener las personas cuando le vendían solamente el sistema inferno. La mayor dificultad que tenían era alinearlo para que el mismo tirara preciso. Una vez que estuviese alineado, su tiro es sumamente preciso. Así que con la MTW todo viene perfectamente alineado. En este caso, viene con un sistema inferno, generación 2, y todo su set o su programación viene siendo en el área del gatillo. La MTW es una construcción totalmente en aluminio CNC. OPERI LOWER es confeccionado en unas máquinas CNC dentro de los headquarters de Wolverine Airsoft, así como los grabados, y la terminación o la ionización básicamente es solicitada por Wolverine Airsoft a otra compañía. Y una de las ventajas que tiene es que es totalmente metálica, sumamente liviana. Incluso es más liviana que muchas réplicas que vienen en el mercado en polimer. Es totalmente metálica y lo único que tienen en polimer básicamente es el stock, básicamente es el área del grip y su abastecedor, que es un abastecedor mid cap, y viene con un sistema bien peculiar. Y es que una vez que se acaban los BBs, ella deja de tirar y podemos programarla para que una vez que deje de tirar, cambiamos el magazine, colocamos un magazine nuevo, le damos al ball release y podemos continuar disparando. O podemos programarla que cuando se acaben los BBs, sacamos el magazine que no tiene BBs, colocamos el nuevo y podemos seguir disparando. Ella es compatible con muchas de las piezas que vienen para básicamente armas reales. Viene también modificaciones para ella, como lo son, colocar un sistema ambidiestro de selector, el cual se puede reemplazar y tenemos mayor facilidad cuando vamos a tirar tanto a lo derecho como a lo zurdo. Si en un futuro quisiéramos hacer algún tipo de reemplazo, básicamente este Woffer Tube es un Woffer Tube Mil-Spec, compatible con la inmensa mayoría de stock que vienen en el mercado, tanto para airsoft como para armas reales. Y específicamente el área del pistol grip, que es esta área que tenemos aquí, requiere, si queremos reemplazarla o queremos colocar otra, requiere ser de un arma básicamente real, ¿verdad? Conteúdo el tipo de mecanismo de un arma real y simplemente hacerle un solo orificio a la parte de arriba para que pueda pasar la línea de aire. Y veamos cómo es en la parte interna. Este modelo en específico trae básicamente un sistema inferno. El único cambio es el área del cilindro, que para que estéticamente sea un poco más bonito, ¿verdad? Viene en color gris. Vamos a poder abrirla aquí. Y vemos que todo está en la parte de arriba. Ella trae el Woff-Up que tiene. Es un Woff-Up especial para ella. Sin embargo, podemos extraer básicamente este clip y el Woff-Up y colocarle cualquier otro tipo de Woff-Up en el mercado. El único que no es compatible con ella hasta ahora es el Max y es por el tamaño. La batería podemos colocarla a la parte del buffer tube, como viene de fábrica. O si cambiamos el área del pistol grip y tiene algún tipo de tapa, podemos colocar básicamente la batería hacia abajo y almacenarla en el área del pistol grip. Aquí podemos ver, es el BOAL. El Trigger es uno programable. No programable, perdóname. El Trigger básicamente es un Trigger que se puede ajustar la sensibilidad. Se puede hacer sumamente sensible, pues tiene ajustes tanto a la parte de atrás como a la parte de al frente. Viene con todos los grabados de Wolverine Airsoft. Incluyen un número de serie único que te indica básicamente cómo salió desde los headquarters de Wolverine Airsoft, con qué equipo específicamente instalado. Y aquellas personas que no quisieran utilizar una manga, también viene el Rake Aero. Básicamente quitamos el stock y quitamos el buffer tube y vamos a sustituirlo por el Rake Aero. Este Rake Aero básicamente puede tirar aproximadamente hasta 1.000 BBs con un solo tanque. También podemos conseguir líneas de la marca Wolverine Airsoft, así como reguladores. Básicamente, este viene siendo la plataforma MTW de Wolverine Airsoft. Básicamente, como la están podiendo ver en estos momentos, por ambos lados. Así que, si te gustó este review, no olvides seguirnos en nuestro canal de YouTube. Nos puedes conseguir también en Instagram y Facebook como Airsoft Tactical Store. Este ha sido Ricardo de Airsoft Tactical Store. Esperamos que el video haya sido de desagrado. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!